Cuesta mucho educar a un hombre, pero cuesta mucho más no educarlo. Que no tengamos que pagar el precio de no haber podido y no haber sabido educar a los hombres de México. Maestro Jesús Reyes Heroles. El aprendizaje y la sensibilidad tras 43 días de campaña, recorriendo las calles y todas las colonias del Distrito 11, me permiten compartir contigo una sida de reflexión. Una vez llegaron los candidatos a tocar la puerta de nuestras casas. Unos nos dijeron que representaban el cambio y sí, Aguascalientes cambió. En tu familia que tenía empleo, dejó de tenerlo. En tu hogar a donde llegaba el agua y se cobraba lo justo, dejó de llegar y te cobran muy caro el paso del aire por tus tuberías. En tu colonia donde se procuró un amplio espacio de sana convivencia para el mejor crecimiento de tus hijos, dejó de haberlo y dejaron el abandono a las instalaciones. Y ahí, donde vives, que te dijeron que tendrías mayor seguridad, no la tienes. Tampoco te apoyaron para la reactivación de tu negocio. Seguiste pagando el predio, agua y licencia municipal, entre otros. Otros te prometieron una transformación y sí, lograron transformar el sistema de salud, ese en el que llegabas al servicio médico y había medicamentos. Transformaron el Sistema Nacional de Vacunación en una grave carencia de vacunas para tus hijos y para todos. Porque ahora también te quitaron el seguro popular. Ahora ya no vas a la clínica más cercana para ponerte una vacuna, como en el caso de los adultos mayores. Ahora tienen que registrarse en una plataforma de internet, luego ir a formarse largas horas para sacar una ficha que antes te daban con solo una llamada y después. Tienen que permanecer bajo el sol por más horas y se alcanzan las vacunas. Te dijeron que la gasolina, el diésel, la luz y el gas iban a bajar. No bajaron, ya subieron. Te prometieron un aumento salarial y no te aumentaron nada. Ahora pagas más de tu ingreso porque mayor salario también mayor descuento de impuestos. No importa que esos no suban, cada vez que suba tu sueldo pagas más de impuestos. Y los que te juraron la transformación, tampoco te ayudaron a la reactivación de tu negocio. Cuando mayor apoyo necesitaste, pagaste sueldos, pagaste seguro, pagaste ISR, renta, servicios y finalmente cerraste tu negocio, ¿te apoyaron? No. Y entre los candidatos del cambio y la transformación, ¿ahora comes mejor? La canasta básica es la que contiene los alimentos cuyo precio debe mantenerse bajo para que tu dinero garantice la alimentación sana y equilibrada de tus hijos. Ahora es más cara. ¿O te alcanza el dinero para la leche, carne, huevo, verdura, pan, tortilla, aceite y agua potable al menos? No. Esos son los gobiernos del cambio y la transformación, que usan el discurso del resentimiento y el odio para convencerte que son tu solución, pero te engañaron. La realidad gravemente es muy distinta. Por ello, con esta reflexión sí te quiero invitar a pensar en tu voto. Te han hablado del voto útil. Te quiero decir que el voto útil es el que te sirve a ti, no a los políticos. El voto útil es el que puede enseñarle a los políticos de siempre, a los que te engañaron, a los que usan tu necesidad para comprar tu voto con despensas, becas o vacunas, que no vas a vivir sometido a su voluntad como si te hicieran un favor. Cuando es su obligación retribuirte lo que pagas con tus impuestos. Nada sale de sus bolsillos. Tú ya pagaste la despensa, ya pagaste la beca que hay en tu hogar y ya pagaste la vacuna que te van a poner. El voto útil es el que das para mejorar tu hogar, tu colonia, tu comunidad y mejorar tus condiciones de vida. Ese es el voto útil y ese es tu poder. Quiero invitarte a pensar en tu familia. Quiero pedirte que recuerdes que en Aguascaliente nos va bien cuando gobierna el PRI. Y te quiero decir, no han sido del PRI los funcionarios que gobiernan y los candidatos que piden tu voto los que tienen demandas por mal uso del recurso público u otro delito. Piénsalo. No son del PRI los candidatos del partido que te engañaron con la desaparición de Keasa o Ibeolia. No son del PRI los candidatos que besen las lonas pero no tocan tu puerta para presentarse. No son del PRI los que tienen brigadas con empleados de chaleco para convencerte que votes por ellos a cambio del favor de darte lo que tienes por derecho. Hoy quiero compartirte que sí somos una nueva generación de candidatos PRIistas. A nosotros también nos dieron la cara como a ti. Pero hoy estamos convencidos de que la política debe llegar a tu familia. Porque tus necesidades más apremiantes sí tienen solución. Y si tenemos claro cómo debemos hacerlo, durante 16 semanas con la invitación a criterio he construido contigo una base contundente de lo que sí podemos hacer. Y con tu voto vamos a lograr este 6 de junio. Vota. Vota Patti Mejía. Soy candidata a diputada del Distrito 11. Vota PRI.